Más que molesto, así se mostró el periodista y presentador televisivo Federico Salazar, quien advirtió claramente a los simpatizantes de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, quienes agredieron a una serie de periodistas. Como se recuerda, los simpatizantes de Fuerza Popular, liderados por el grupo radical La Resistencia, realizaron desmanes en la Alameda, Chabuca Granda, para tomar Palacio de Gobierno. Además, los simpatizantes de Keiko Fujimori no solo agredieron a hombres y mujeres de prensa, también agredieron al ministro de Salud, Óscar Ugarte, mientras se dirigía a Palacio de Gobierno. Esta situación habría enardecido a Federico Salazar y lanzó la advertencia a esta organización que generó en más de una ocasión desmanes. Hoy tenemos que advertir a estos colectivos que apoyan a la candidata Fujimori, que si no garantizan la seguridad de nuestros periodistas, dejaremos de cubrir sus protestas. ¿Y tú qué opinas de la advertencia de Federico Salazar contra los simpatizantes de Keiko Fujimori? ¿Crees que ya es hora de que dejen de transmitir sus protestas? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.